¿Qué significa SECOT una puesta en valor de la experiencia de toda una vida profesional, una larga vida profesional? Y de otra parte, mantenerme en forma, estar constantemente aprendiendo y estar vivo. Así ayudamos a emprendedores, a asociaciones sin ánimo de lucro, a personas mayores y personas en el tránsito hacia la jubilación. Con la ayuda y la orientación a todas las personas mayores que viven en nuestra ciudad de Vitoria. SECOT da voluntariedad en el Cartea. Eta SECOTek, hauker maten digu, jende askorekin contactuan egoteko. Bizitza erraelean mantentxen gara. Para los miembros de SECOT es muy gratificante ayudar a los demás. Aportamos los conocimientos y la experiencia El apoyo a jóvenes emprendedores, principalmente, que tienen una idea, que tienen un proyecto empresarial, pero que necesitan ayuda para ponerlo en marcha. Soy el padre de un emprendedor asesorado por SECOT. Él fue el que me propuso que visitase SECOT y decidí ayudarles en lo que yo pudiese. Es bonito poder aportar algo y nunca haces demasiado mayor para hacer eso realidad. Muy orgullosa de formar parte de este grupo de personas. Y animo a esos trabajadores futuros que se van a jubilar, a que no se sienten en el sofá, sino que se apunten a cualquiera de las múltiples asociaciones de voluntarios y permanezcan activos. Porque no hay cosa mejor que una jubilación activa, que te da mucha salud, mucha satisfacción y mucho beneficio para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.